A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Hay del castigo que les aguarda a quienes se burlan del prójimo con sus palabras y actitudes y acumulan riquezas y las cuentan una y otra vez creyendo que su riqueza les inmortalizará Por el contrario, serán arrojados en el fuego devastador ¿Y qué te hará comprender lo que es el fuego devastador? Es el fuego encendido por orden de Alá que penetra hasta los corazones y ciertamente el infierno será cerrado con columnas elevadas para que no puedan huir